Las denuncias que se han hecho llegar por parte de Ciudadanos es que camina muy campante por el municipio y adicionalmente que no pernocta en el establecimiento carcelario. Esto lo atendió la Fiscal 222 de tal manera que, mediante inclusive memorando del mes de marzo, fecha 6 de marzo, ella ha ordenado a la unidad de investigaciones seccional se adelanten las averiguaciones al respecto. Estamos esperando entonces qué resultado dan estas averiguaciones. ¿Por qué la permisividad de la justicia, doctora, con estas personas que han estado involucradas en el tema de los Juegos Nacionales? Sí, esto es un tema bastante preocupante y del cual las víctimas estamos reclamando de parte de la Fiscalía y de los jueces de conocimiento y los jueces de garantía que lleguen estos temas de Juegos Nacionales y sean lo más rigurosos en estricto derecho para que estas personas tengan tanto las penas como las sanciones y la reclusión en los sitios que les corresponde.